Llega el momento de ver la clasificación general de esta subida lisas. Gorka Palanza consiguió la victoria con un tiempo de 3'40'17. Víctor Abrán fue segundo con 3'43. Alberto Alonso con su speed car 3'43'83. Jesús Santamaría con su RAF con el Fórmula 3'45. Juan Carlos Fernández, el hombre de Badea Sport, con su BRC, era con un tiempo de 3'45'36. Sexto Andrés Vilariño con su Audi A4 S3. Y ya por detrás estaban pilotos como Borja Ruiz con su Vango, octavo Jesús Álvarez del Gaitero Competición Speed Car, noveno Juan Carlos Villanueva con otro Speed Car, y décimo, cerrando el top ten, José Antonio López Fomona con un Audi A4.